Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, medios de comunicación deportivos de Francia anunciaron que el Paris Saint Germain enviará préstamo a uno de sus porteros El cuadro francés tiene demasiados arqueros en su plantilla ¡Qué gestión! El número uno, que de momento sigue, sigue siendo el italiano Gianluigi Donnarumma Y ojo, también están ahí el costarricense, el francés Alexandre Letelier Y los españoles Sergio Rico, quien sigue lógicamente en proceso de recuperación Y el recién firmado Arnau Tenas, que al parecer dejará el club Y es que ojo, porque diferentes medios de Francia han asegurado Que el joven español, proveniente del FC Barcelona Seguirá préstamo, ni más ni menos que al FC Qatar Que cierra el mercado la próxima semana Ya que en apariencia Luis Enrique Eligió al Tico, sí, al costarricense, sí A Kyler Navas, como su segunda opción, después del italiano Aunque todo el mercado de fichajes se habló De la salida del Tico, sí, de Kyler Navas Al final no cedió Y sí quedará al menos hasta enero con los parisinos Por petición del propio entrenador Hecho que compromete, obviamente, la permanencia de Denas Que, de hecho, salió del FC Barcelona Para buscar minutos en España Informan así, pues, que Luis Enrique Espera poder darle minutos Y una oportunidad a Kyler Navas En caso de que Donnarumma falle Y vaya si falla Y es un hecho que al español lo tienen para el futuro Porque solo tiene 22 años de edad Y un contrato firmado hasta el 2026 Pero tú cómo lo ves Yo creo un poco ridículo Que el Paris Saint Germain fiche a un portero del futuro Como Arnautenas Para mandarle a una liga Que no es ni tan siquiera una de las mejores del mundo Como es la de Qatar Me parece ridículo Pero quiero saber tu opinión Sí, te leo Evidentemente en los comentarios Tu opinión Es muy importante para nosotros Deja un buen like Suscríbete si no lo has hecho aún A Balón de Oro tu canal de fútbol Porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti Suscribirte no te cuesta nada Y haciéndolo a mí Me ayudas un montón Así que muchísimas gracias de antemano Te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal Aquí abajo tienes el botón unirme Considerado Cuesta solo 9 tecas al mes Es la mejor forma que tienes para apoyarnos Gracias de corazón Si terminas tomando esta decisión Y en la descripción de este vídeo Te dejo un enlace hacia nuestro canal secundario Llamado El Poder del Dinero Échale un vistazo No te vas a arrepentir Sé que te va a encantar Y si es así Suscríbete Que es completamente gratis Como siempre de todo corazón Muchísimas gracias por seguirnos